Y la pista argentina del FIFA Gate llegó a tribunales. Se entregaron en Comodoro Pi. Esta mañana los Hinkins miren cómo salían hace instantes. Estos son Hugo y Mariano Hinkins, padre e hijo. Así salían de la dependencia judicial de retiro. Ambos son representantes de la empresa Full Play, acusados de haber participado en casos de soborno para la obtención de los derechos comerciales de los torneos de FIFA. Estaban prófugos desde el mes pasado cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos los incluyó en las denuncias. De esta forma eran trasladados luego de comparecer. Ahora debe resolverse el proceso de extradición solicitado por la Justicia de Estados Unidos luego de que en la Argentina fuera rechazada el pedido de eximisión de prisión. Reiteramos, así fue el paso de los Hinkins por los tribunales de Comodoro Pi. Esta mañana. No, 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 no. No, no. No, no. Gracias.